Seguimos con el curso de Kotlin y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funcionan las variables dentro de este lenguaje de programación para que veáis un poquito, porque hay algunas diferencias que son interesantes que tiene respecto a Java. Pasamos a la presentación para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a ver en esta unidad de variables será, pues eso, conocer los distintos tipos de variables que tenemos definidos, saber cómo declarar e inicializar estas variables y conocer que si van a existir variables inmutables y variables mutables, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito lo que serían los contenidos principales. Bueno, vamos a repasar lo que es el Holamundo. Vamos a definir lo que serían las variables mutables e inmutables, conocer los tipos básicos que tenemos funcionales y los alias y ahí vamos a darle una visitilla a lo que serían los nulables, ¿no? Lo que sería la versión dentro de Kotlin de los optional que tenemos disponibles dentro de Java. Entonces, bueno, como habéis visto, el lenguaje es muy directo a la hora de poder utilizar, ya que simplemente para poder utilizar el Holamundo lo único que tenemos que hacer es declarar una determinada función que pueda admitir o no un determinado conjunto de argumentos que serían los parámetros que nosotros tenemos de entrada. A partir de aquí, simplemente con un println haríamos un Holamundo y ya está. Veis que podríamos colocar los típicos comentarios, ¿no? De doble barra para comentar lo que hay de ahí a final de línea o el barra asterisco y asterisco barra para tener bloques de código que nosotros vayamos a manejar directamente dentro de nuestro código, ¿vale? Entonces, vamos a configurar o definir lo que serían las variables mutables e inmutables. En Kotlin vamos a definir fundamentalmente lo que serían dos tipos fundamentales de variables, lo que serían las variables mutables y las variables inmutables. Las variables mutables, vamos a considerarlas algo parecido, algo así como una especie constante, ¿vale? Y las variables mutables serían como las variables normales a las cuales nosotros estamos acostumbrados nuevamente a funcionar en Java. ¿Y cómo se declararían estas determinadas variables? Pues tú normalmente lo que vas a hacer es si quieres una variable que sea inmutable, vas a utilizar normalmente lo que sería la palabra reservada val, evalúe, ¿vale? Y vas a colocar en un espacio y vas a darle el nombre correcto a la variable. Si lo que quieres hacer es declarar una determinada variable que sea de tipo mutable, lo que vas a hacer es colocar la palabra reservada var seguido de un espacio y seguido del nombre correspondiente de la variable que tú quieres mutar o que quieres llegar a configurar. Tema interesante, aquellos que venís de Java, no hay puntos y comas. Es decir, no es obligatorio los puntos y comas. Si los queréis poner, podéis ponerlos, pero prácticamente una vez ya que llegáis directamente a coldin, nadie utiliza los puntos y comas para diferenciar las variables, ¿vale? Algunos ejemplillos de uso que vais a ver aquí, ¿vale? Veis que en este caso estaríamos declarando distintas variables de tipo numérico, ¿vale? Donde en este caso estarían declarados su tipo, ¿no? De manera implícita o de manera inferida. Si os dais cuenta, en la primera definición que tenéis, sería Svald un millón, veis que está colocado como uno guión bajo cero 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 guión bajo cero cero cero. Los guiones bajos en este caso están puestos como para poder simplificar la escritura y la lectura de las variables que nosotros estamos incorporando. Realmente luego se ignora, ¿no? O sea, realmente es como si hubiéramos puesto un uno y seis ceros. Y como veis, la declaración de la variable no tiene por qué incorporar de manera necesaria el tipo de la variable que nosotros estamos declarando o variables que son declaradas en base a inferencia. O sea que no tenemos siempre por qué dedicar tiempo, perder tiempo, en que cuando definimos una determinada variable identificar lo que es el tipo de la variable, sino que ya simplemente por contexto, al saber el literal que le tenemos asignada a la variable, se le asignaría un determinado valor y por lo tanto se le asignaría un tipo en compilación. Veis que en este caso podríamos definir, pues es una variable de seguridad social, que eso por ejemplo la variable de seguridad social, veis que termina en L, ¿vale? Eso sería porque sería un entero largo, ¿vale? Veis que podemos definir tanto números en formato hexadecimal o números en formato de bytes, ¿vale? Evidentemente cuando nosotros queremos declarar una determinada variable y queremos que sea mutable, es decir, por ejemplo, una cadena de caracteres que sea mutable, como es en este caso, lo que haríamos sería colocar la palabra reservada var, un espacio, colocado como mutante, igual y entre comillas dobles, porque es una literal de cadena de caracteres, colocaríamos tormenta, por ejemplo, ¿vale? Entonces tendríamos el valor tormenta como cadena de caracteres asignado a la variable mutante, que sería de tipo string. Vale, tipos de variables y alias, ¿vale? Como siempre, ¿no? Los tipos de variables, como ya habéis visto, se pueden inferir según el literal que se le asigna, pero luego ya no se pueden cambiar. En este caso sería bastante similar a lo que se puede hacer en Javascript o en el Java más o menos moderno. En este caso, ¿qué es lo que eso supone? Claro, si yo tengo declarada una determinada variable y le indico, que es, por ejemplo, esta varidad y la tengo colocado igual a 12, eso significa que yo no puedo cambiarle el tipo a la variable, es decir, una variable que es de tipo numérico no le puedo cambiar y colocarla para que sea de tipo string, porque me daría un error, como diciendo que el tipo no coincide. Cosas que sí podremos llegar a hacer, podemos declarar una variable indicándole cuál es su tipo y luego realizar una inicialización más adelante. ¿Cómo haríamos eso? Muy sencillo, lo estáis viendo aquí, ¿no? Colocaríamos la palabra reservada val, colocaríamos el nombre de la variable, colocamos un dos puntos, colocamos el tipo de la variable que quiero utilizar, en este caso sería string con mayúscula, y colocamos en este caso la variable coche y le asignaríamos un literal de cadena de caracteres. Esto es perfectamente válido y lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué tipos de distintos tenemos para los numéricos? Pues tenemos long, 64 bits, números enteros, cortos, bytes, double y floats para números de coma flotante. Os dais cuenta que serían tipos bastante parecidos a los que nosotros solemos tener, solemos disponer dentro de Java. ¿Cómo se podrían inicializar directamente estos números? Muy sencillo, como veis aquí puedo colocar el número entero, directamente coloco el número y ya está, tipo long, ¿vale? Podría colocarle directamente 40L, muy similar a lo que hacemos en Java, el float exactamente igual con decimales, ¿no? Colocado con F al final, ¿no? F mayúscula, el double no hace falta que coloquemos F, y luego otra vez hexadecimales y números binarios, ¿vale? También podemos convertir de tipos, tema interesante, conversión de tipos dentro de Colding. Hay diferentes maneras de poder hacerlo. Lo ideal normalmente es que lo hagáis de la manera más cómoda que os resulte. Luego ya veréis que cuando queremos transformar unas clases de unos tipos a otros diferentes, hay otro tipo de conversiones de tipos, como el uso de as, por ejemplo, ¿no? A, S, solo una S. Y en este caso, si os dais cuenta, podría declarar un número de tipo entero, ¿no? Por ejemplo, mint, ¿no? Donde lo tengo colocado a 987, y si quiero transformarlo, por ejemplo, a un tipo long, lo único que tendría que hacer sería colocar el nombre de la variable, .toLong, y especificarle que es el método, ¿no? Que me va a transformar esa variable de tipo. Y exactamente lo mismo, si tengo una determinada cadena, pues en vez de utilizar parce int, pues en este caso sería el nombre de la cadena, .toInt, y me permitiría transformarlo. Siempre que veis hacer algún intercambio de tipos y tal, intentar a ver si existe un to algo, to al tipo que tú necesites para poder definir qué es lo que tú estás haciendo a partir de ese punto, ¿vale? Variables de tipo booleano, muy interesantes, como siempre, ¿no? Pues eso, podemos inicializarlas a valor true o valor false. Entonces, cadenas de caracteres, exactamente igual, podemos utilizar cadenas de caracteres, utilizando, como hemos visto, nombre de definición de la variable, igual, literal, de cadena de caracteres, y ya está. Como veis, podemos utilizar de serie caracteres especiales o caracteres escapados, como por ejemplo ese barra n que habéis visto. Podemos utilizar, oh, curioso, variables stream multilínea, con una triple, comilla doble, ¿vale? Colocar las líneas que queramos y cerrar con una triple, comilla doble. Y luego, tema súper interesante, podemos hacer interpolación de variables dentro de cadenas. ¡Guau! Esto en Java no se ha visto nunca de momento, al menos hasta Java 22, 21, perdona, que veis que se hace de manera súper sencilla. Lo único que necesitamos es declarar una variable, establecer un valor, y luego cuando vayamos a declarar la cadena de caracteres, sería, comillas simples, colocamos todos los valores que nosotros necesitamos, y simplemente colocamos el dólar, nombre de variable, y eso nos reduciría el nombre de la variable que nosotros establecemos en el sistema. Si queréis hacer llamadas un poquito más complejas dentro de la expresión, siempre podéis utilizar el dólar con llaves, ¿no? ¿Sí? Para que evalúe la expresión que tiene dentro, en vez de simplemente el nombre de la variable. Entonces sería nombre de variable, punto método, punto lo que sea, ¿no? Parámetros o lo que sea, y te va a permitir devolverte, pues eso, lo que te devuelva esa función, asimilarlo, inyectarlo dentro de la cadena de caracteres, y luego simplemente utilizarlo a partir de ese punto, ¿vale? Podemos utilizar tipos de tipo char, ¿no? Nos referíamos a las letras, serían lo similar a un char de Java, ¿vale? Y luego, evidentemente, podemos utilizar también la definición de alias. Podemos definir alias, si nos resulta más sencillo llamar a las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, este type alias llamado entero sería igual a la definición del tipo de datos int, que tendríamos estipulado. Luego simplemente podríamos declarar variables de tipo entero, y con esto más o menos nos serviría, ¿vale? Nullables, ¿qué os voy a contar? Qué bonita ese null pointer exception habitualmente que solemos tener en Java, ¿verdad? Que no nos ha dado nunca ningún tipo de problema. Bueno, pues evidentemente la utilización de nullables ha sido algo esencial, que se ha utilizado siempre, que nosotros vamos a utilizar el código dentro de Kotlin, porque lo que intentan hacer es evitarnos hacer este tipo de historias. Os va a sonar, ¿vale? Si sabéis Java ya habéis utilizado optionals, se utiliza de una manera similar, aunque no igual. Entonces, en el caso, ¿qué es un nullable? Una variable que se declara de un tipo, pero que podría llegar a contener un valor o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo se declara? Muy sencillo. Lo que haces es declarar una determinada variable, se le indica el nombre, se le indica el tipo, y lo que se hace es colocar una interrogación al lado derecho del tipo de la variable. En este caso veis que estaríamos declarando una string o no, ¿vale? En este caso le estaríamos asignando un determinado dato, que sería lag, un literal, ¿no? Con un valor, pero como veis también podría llegar a colocarle directamente un valor de tipo null. Y me preguntarás, David, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para simplificar la verificación del código que nosotros vayamos a hacer de las variables cuando vamos a acceder a una propiedad o un atributo del objeto que nosotros estamos manejando. ¿Eso qué significa? Si queremos acceder a la longitud, al tamaño, a un determinado atributo, a un determinado método, siempre podemos anteponer a la anotación del punto para acceder a ese atributo o a ese método con una interrogación. Y esto lo que nos va a hacer es primero va a consultar que el valor no es null y luego a partir de ahí, si no es null, accederá a esa línea. Si no, no fallará nuestra aplicación. Esto es siempre súper interesante y hay muchos APIs que funcionan en Coldlink de esta manera. Cosías interesantes, por ejemplo, la operación de tipo Elvis muy utilizada que es decir, vale, si en el caso de que tenga null, ¿qué hago? ¿Cómo le asigno un valor? Muy sencillo. Veis que aquí tengo declarado una variable inmutable de tipo L, se llama L, al cual se supone que le voy a asignar o le voy a intentar asignar el valor de la longitud de la variable B en el caso de que exista y en el caso de que no exista le asignaré un valor preestablecido que en este caso sería el valor menos uno. Entonces, de esta manera podría ser un código súper sintético para decir, quiero utilizar esta variable pero si no contiene un valor quiero utilizar este otro valor por defecto. De una manera muy útil de poder hacerlo a partir de aquí. ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar la anotación de la interrogación porque estoy súper seguro de que algo está ahí dentro fijo? Bueno, pues puedo, como veis aquí, gritarle con esas dos admiraciones, ¿vale? En vez de utilizar la interrogación va a decir, no, 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 tiene que estar. Le voy a poner las dos admiraciones y va a intentar acceder. Cosa, como estás ordenando y no estás preguntando, aquí podría llegar a darnos algún tipo de error, ¿vale? También podemos hacer uso de casting utilizando el as, pero bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante y bueno, simplemente es eso, ¿no? Recordaros que efectivamente los nullables pueden contener un valor o no y tendríamos que hacer preguntas a partir de este punto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto de una manera súper sintética en este caso? Hemos visto los tipos básicos de Kotlin, hemos sabido diferenciar entre variables inmutables y mutables y hemos visto un poquito cómo funciona el uso de los nullables. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tendríamos básicamente todo lo necesario para empezar a entender cómo declarar variables, los tipos básicos que necesitamos y tenemos dentro del sistema. Así que nada, en el siguiente vídeo intentaremos ver cómo funciona un poquito todo esto de manera práctica para que lo veáis así un poquito cómo se codifica y cómo se crea y lo veremos un poco más con ejemplos más prácticos. Ejecutaremos el código y veréis un poquito cómo va. Así que nada, muchas gracias gente y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.